Y llevo varios días informándole que usted ya no necesita llamar a un amigo que tiene una cuenta aquí en dólares pero que también tiene una cuenta en Bolívares en Venezuela para usted enviarle dinero a sus familiares porque existe American Cryptos Bank con un procedimiento absolutamente transparente y que le da mayor rentabilidad a su dinero porque cuando usted envía un dinero a través de un amigo y un familiar a la persona usted le entrega aquí 100 dólares y esa persona llega y en su cuenta en Venezuela le transfiere al familiar suyo en Bolívares pero se los transfiere de una vez entonces tiene todos los Bolívares pasa una semana y a lo mejor esos Bolívares ya no compran lo mismo como hace usted para preservar el valor de su dinero pues a través de American Cryptos Bank entre y entonces allí hay una serie de procedimientos muy sencillos por cierto hay un chat en vivo si usted quiere que alguien lo guíe usted puede ir chateando con un agente nuestro que le va indicando pero es muy sencillo usted se abre una billetera le abre una billetera virtual o se la abre la persona que está en Venezuela usted deposita los dólares de su cuenta de banco en esa billetera virtual que tiene la otra persona y la otra persona los va bajando y los va colocando al cambio del día en su banco y no necesita cambiarlo todo para que esos dólares no pierdan el valor cuando se convierten en Bolívares los va necesitando los va bajando es muy sencillo sin intermediarios sin depender de nadie todo lo hace usted y la persona que recibe el dinero y hay otra serie de operaciones que le van dejando a usted ganancias rapidez y sobre todo la preservación del valor de su dinero por eso les recomiendo que entre en la plataforma www.americancryptosbank.com repito www.americancryptosbank.com ah pero usted quiere que además le hagamos un regalito si usted se inscribe ahora mismo se mete en su computadora y se inscribe ahora mismo y hace una transacción le regalamos 5 dólares lo único que tiene que hacer es que le van a pedir un código promocional y usted coloca ahí esto me lo recomendó ¿quién? Acosta aquí el hijo de la vieja rosa entonces usted pone ahí Acosta listo 5 dolaritos que le regala American Cryptos Bank y usted puede comenzar a tener la transacción me dice Párraga pero 5 dolaritos ¿cuánto es el salario mínimo en Venezuela? triste esa encantada ¿no? aquí va con 5 5 que le coloca mis amigos de American Cryptos Bank y vamos a hablar de otras operaciones porque no es solo para Venezuela usted puede enviar dinero a muchos países en el mundo que ya están afiliados a American Cryptos Bank por cierto no va usted a cometer ninguna legalidad porque no puede enviar dinero a ninguno de los bancos que dependen del régimen venezolano usted simple y llanamente lo va a enviar a bancos privados para evitar violar las sanciones o transgredir las sanciones amigos American Cryptos Bank creciendo contigo y vamos a crecer juntos de verdad que si ya lo sabe usted entra código promocional Acosta y ahí tiene ya usted 5 dolaritos y comienza a tener operaciones transparentes seguras seguras, confiables y rápidas no tiene que esperar que el amigo busque no que no tengo Bolívar bien amigos vamos a iniciar ya nuestro segmento de conversación y para mí es muy grato recibir nuevamente en el programa a un gran periodista, un gran amigo me refiero a Alonso Moleiro, periodista y analista político venezolano ahí está en pantalla de EBTV me decían hace poco, chicos pero vamos a tener que contratar a Alonso porque cuando no está con Carla está contigo, cuando no estaba con el Citizen pero es que de verdad Alonso, por tu claridad sobre todo y por tu ponderación siempre tus análisis nos enriquecen mucho gracias por estar con nosotros gracias Carlos, un saludo a tu audiencia, encantado de estar en tu programa como siempre a mí también me produce mucho gusto que estés con nosotros lo primero que quiero es que conversemos con la gente sobre la percepción que tienes de la gira del presidente Guaidó porque es una gira internacional conversaba yo y voy a hacerte la referencia para que eso nos sirva de punto de partida con el doctor Azur Balaguay el pasado viernes antes de la intervención del presidente Guaidó aquí en Miami el sábado y nos decía que mucha gente está esperando la foto del presidente Guaidó con el presidente Donald Trump pero me decía el doctor Aguiar que lo más importante de esta gira como no, una foto con el presidente Trump envía un mensaje pero lo más importante de esta gira a su juicio fue lo que se logró en Europa por el tema de que en Europa todavía quedaban algunas pequeñas rendijas por decirlo en coloquial por donde la gente esperaba que te sientes con Maduro para que negocies, porque para acá, porque para allá y quedó consolidada la posición del gobierno interino en Europa quisiera que partiéramos por ahí y después analizamos si la foto con Trump va, no va, si es conveniente o no Bueno, Carlos, coincido completamente con Azur Balaguay creo que lo más importante de la gira de Guaidó internacional es desamericanizar un poco, entre comillas el término la causa por el rescate de la democracia la restitución de la vigencia de la constitución el regreso del Estado de Derecho pues que se acabe el fin de esta ecuación crónica, tramposa que le tiene Maduro a la sociedad venezolana mientras la hunde en la miseria la reunión con Boris Johnson, con Emmanuel Macron cobran especial significado el encuentro en Davos la conversación con Angela Merkel la reunión con el primer ministro canadiense, por supuesto en Europa ha habido sectores Europa tiene una dinámica, una forma de estructurar la política distinta claramente diferente a la estadounidense pues el peso de las formaciones de izquierda en el arco político europeo es superior no solo se trata de partidos políticos sino de un entorno antiamericano que tiene un tic antigringo, digamos en Francia, en España hay un libro de Jean-François Rebel que se llama La obsesión antiamericana que lo ilustra muy bien y también sucede en Inglaterra hay sectores de la política inglesa muy afines a los Estados Unidos y sectores laboristas que no les gusta el predominio estadounidense entonces en ese orden de ideas que Guaidó haya sido comprendido y recibido de esta manera incluyendo el capítulo español con toda la polémica no lo recibió Sánchez, cierto pero bueno permíteme agregarte el ingrediente de Joseph Borrell en el Parlamento Europeo que venía del gobierno de Sánchez por supuesto por supuesto y que es un funcionario socialista de toda la vida y que tiene esta visión ahí que uno no termina de comprender pues que sí pero no tanto que tienen sectores del socialismo español pero creo que eso las portadas de la prensa española de aquel día el interés renovado el hecho de que haya tanto político español seguramente por motivos propios también locales pero plantando con la crisis venezolana pues un punto de honor arrinconando a Sánchez como ocurrió pues la concentración de la diáspora venezolana en Madrid la que tuvo lugar en Miami todo eso suma todo eso es extremadamente importante nuevamente ha sido valorado con mezquindada por sectores de la izquierda sectores del quietismo colaboracionista venezolano o sectores radicales también hay gente que ha dicho que la foto con Trump hay gente por ahí salió un análisis del New York Times diciendo Guaidó fracasó en Davos porque no conversó con Trump hay gente que ha comentado que el hecho de que Sánchez no lo reciba son todos pies de páginas en la historia el balance general es ampliamente positivo lo cual no quiere decir por supuesto que la encomienda esté hecha o lista o que como tanta gente pues desearía pues bueno de aquí ya el próximo paso es que esto se acabó eso no lo sabemos pero Guaidó fue un poco a tomar oxígeno a recapitalizar sus opciones a recobrar hemoglobina en materia de legitimidad política y yo creo que lo ha logrado con todas sus letras con todas sus letras nada más hay que ver yo acabo de conversar con Antonio Ledesma estoy haciendo una entrevista para un portal aquí en Venezuela y bueno uno ve que aunque hay diferencias muy claras él Diego Arria y otros ahí tienen absolutamente claro que bueno que el líder es Juan Guaidó se reunieron con él hubo un cruce de opiniones cordial seguramente con zonas donde hay diferencias porque las hay pero la actitud de él contrasta claramente con la de otros sectores de esa plataforma Soy Venezuela que lo que tienen es una obsesión para ver cómo sustituyen a Guaidó pues como como le quitan pues el espacio para entrar a jugar en su lugar y si lo decimos y si lo decimos en criollito Alonso es que es que la comunidad internacional está con Guaidó es que los gringos están con Guaidó o sea si sustituimos a Guaidó tenemos que salir otra vez a recoger apoyo en todos lados y a explicarle a la comunidad internacional por qué lo sustituimos bueno claro es que forma parte de una dolencia crónica de la sociedad venezolana una sociedad en estado adolescente una sociedad que todo proceso institucional que construye lo quiere destruir a los tres meses eso le pasó a Miranda a Miranda le fueron a buscar unos mantuanos enfiabrecidos ideas de la revolución francesa y la revolución estadounidense y al año ya no lo querían terminó Miranda preso en un castillo en Puerto Cabello y luego en la carraca porque no porque Miranda no es porque me decepcionó porque no salió eso que estoy describiendo ha sucedido miles de veces sucedió con nuestra democracia sucedió con el gobierno de Carlos Andrés Pérez o sea de pronto entra toma vuelo una sin razón emocional una locura un estado permanente como de sustituir lo que ya empezaste porque bueno finalmente claro que aquí pues hay un montón de líderes que son valiosos ya vamos a ver quién es el día que se salga de este brete tan complejo quién va a gobernar Venezuela eso lo veremos después pero no hay nada que esté haciendo Guaidó que pueda que no o sea que no hay ninguna diferencia pues si mañana sale Guaidó de donde está y entra Pedro Pérez el nuevo dirigente el nuevo líder de la oposición difícilmente puede hacer más de lo que Guaidó ha hecho el único paso que queda acá para concretar es la posibilidad de una guerra que es una cosa que tienes que pensarte muy bien o sea la posibilidad de una intervención internacional que tiene dimensiones catastróficas a lo mejor resuelve el problema a lo mejor no resuelve nada y esto de esto hay plena conciencia empezando es por la comunidad internacional es decir especular que ya los Estados Unidos están esperando una decisión para invadir que es Trump el que está molesto porque Guaidó no le debe a los verdes entonces son tonterías es decir eso no eso es vivir no entender no saber qué está pasando es todo lo contrario en todos estos sectores hay total conciencia total interés total solidaridad en desplazar a Maduro en acabar con esta tragedia en restaurar digamos el juego limpio institucional en que deje de ser en Venezuela tradición cultural la tracalería el comportamiento tracalero esto que ocurrió el 5 de enero que Guaidó no pueda ni entrar a la asamblea nacional y haya medios en Venezuela que ni lo comentan periodistas que se van acoplados a tamaña sinvergüenzura una conducta de octavo mundo una vergüenza pues eso es lo que tiene la gente horrorizada bueno entonces en esa secuencia hay que hay que seguir avanzando lo que pasa Carlos también es que avanzar o sea estamos en un punto donde avanzar incluso un paso está costando muchísimo porque lo que el chavismo te está planteando bueno nosotros estamos aquí vengan si quieren aquí vamos a armar un gentío las fuerzas armadas están con nosotros uno sabe que eso es una verdad media que eso no es así o sea que hay muchos sectores descontentos pero lo que tiene el país frente así como solución es una tragedia una tragedia que ya dejaría de ser una metáfora para volverse una realidad en las calles yo entiendo que hay gente que está fuera de Venezuela desesperada yo a veces lo pienso bueno si yo estuviera fuera de Venezuela y sé que no me va a pasar nada estoy desesperado por mi país a lo mejor en una de esas me anoto a decir lo que era pero pero hay que pensárselo muy bien yo me imagino que todos estos temas Guayor los habrá cruzado en franca conversación con la dirigencia canadiense con la dirigencia del sur de la Florida con todos los jerarcas europeos con los que el tema se ha hablado y todos estos temas se habrán descargado con sus pros y sus contras ahora Alonso tengo que ir a la pausa pero al regreso quisiera que porque tú acabas de hablar de la prensa adentro de la prensa nacional de la prensa venezolana entonces quisiera que que revisáramos al regreso hacia lo interno del país que tanto se sabe de esta gira que tanto sabe como decía mi amigo Leopoldo Castillo Doña Rosa en Petare que Guaidó se sentó con Díaz Valar con Marco Rubio con Justin Trudeau y con Boris Johnson y que va a pasar al regreso de Guaidó que debe hacer Guaidó para reconectar porque en condiciones normales un tipo como Chávez o como Carlos Andrés Pérez que me disculpe el presidente Pérez la comparación habrían llegado y habrían movilizado el pueblo a Maiketía para que cuando la figura apareciera en la escalerilla del avión hubiera paroxismo grito viva el presidente y su ira internacional pero eso no va a pasar con Guaidó me gustaría que lo analizáramos al regreso de la pausa amigos estamos conversando con el periodista venezolano Alonso Moleiro enseguida estamos de vuelta y nos vemos chau Gracias.